no creo que ok si ya ok racilla aquí creo que hay un saltario oculto y si estoy chequeando las guías porque encontramos todos es muy cañón y pues vamos a hablar con la niña lo que tengo entendido la niña que te va a dar la misión y más hay que encontrar la mocosa está una escama de luz atravesar a los pies de la cascada que será a tú eres el hileano que ayuda al príncipe sido pues también eres muy guapo no tanto como el príncipe claro pero nadie lo es podemos hablar de algo si quieres que quieres hablar un rato que cantabas me fascina cantar hasta me sé la canción del festival de la campeona te la canto cántala si voy a cantarla te presento la canción festival de la campeona una escama de luz que del cielo proceda atravesará los pies de la cascada acera la escama de luz durante valiente prueba te espera no entiendo la letra de la canción pero me da igual la canté en el próximo festival de la campeona se supone que trae lo lo tiene que organizar todo pero aún no ha empezado a hacer los preparativos se le habrá olvidado que están del festival vamos a encontrar ese viejito y este que cuenta los días en la vista divina ya no es una amenaza para la región pero sigue habiendo un grave problema aquel de ahí del monte trueno y en él vive al lado un mozo de melena roja conocida como centaleón podrías enseñarme qué aspecto tiene un centaleón no me importa si es del monte monte trueno o cualquier otro solo quiero ver uno a la hora de haber llegado a lo que ver tan rápidamente de la región hay algunos inconscientes que se dedica a poner carteles por ahí invita a todos a que vayan a lanzarle desde el cabo valiente en lo alto del monte trueno mi plan era mostrarles cómo es el centaleón pero para que así se les quiten las ganas de ir por la zona así evitaremos que corran peligro y que cometan una tontería tiene sentido no crees espero que ahora comprendas por qué te pido todo esto link no importan los medios que emplees esa cosa tuya pero consigue algo que muestre el aspecto de un centaleón no recuerdo si yo tengo fotos un centaleón creo que si tomé por lo menos una ahí tengo una pero digo aplicada como este monte trueno y este toma en el bueno este va a ser el viejete aunque seas el mismo link de hace 100 años esta vez has estado a la altura de las circunstancias al fin de el espíritu de la princesa mipa podrá acompañarnos para siempre la única que resta ahora es trazar un plan para lograr recuperar la lanza ceremonial se empleaba en el festival con el que rendimos homenaje a mí para nuestra campeona aunque en realidad no es más que una elaborada imitación de la lanza de la escama la original mi intención era llevar llevarle a dar yo la lanza ceremonial para que la examinará pero se me cayó por el puente supongo que en el fondo algo le pediría de que forje una nueva y asunto arreglado no creo que nadie la encuentre pero por mí pueden quedarse la según está por aquí abajo echar un vistazo lovina para grina Ahí está Ahí está Ya la vi, ya la vi, ya la vi chavales Ya la vi Vamos a por ahí chaval A ver un hielito más Ahí quédate Lanza ceremonial Que como suponía Lleva demasiadas cosas Y todo me gusta De modo tú Bueno Ven ahora si no me equivoco Si no me equivoco Hay que ir a la cascada Y vamos a elevarnos Y darle un chingadazo A esa cosa Es por acá Al punto donde está El santuario Dale un guamazo Aquí fue donde nos dejamos caer Y aquí tenemos Nuestra cascadita Ok Vamos a ir con Rivali pero Me lo ahorro Si utilizamos esto No 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 sé si le muñeco no sé si le muñeco a la primera perfecto la canción del festival completada ya tenemos nuestro santuario y vamos por el santuario de Kitan la canción de Kitan rupias plateadas bueno ya estamos cada vez más cerca para ir a al pueblo de los coros y por la cuarta bestia adivina mire ya lo que nos queda pero primero antes vamos por estos cuatro santuarios vamos y después nos vamos a pegar y este cinco seis así nos vamos a dar corte ok donde está el primero para el otro lado para el otro lado ok ok todo así ya lo oí ya lo oí perfecto el primero aquí hay aquí hay estas máquinas voladoras al camino voy no voy a parar al camino voy al camino vas santuario detectado no voy santuario de sidla no voy pero hay fuerza básica la vez con esta es suficiente espada teacher ya se me arreparó no voy no voy si es por final amiguito el núcleo ancestral bueno, los otros santores están aquí cerquitos así que no vamos a cortar el rumbo vamos a ver si no está muy retirado y aquí va a haber una batallita ya me miró a este amigo vamos a mostrarle que si se juega con amigo si se juega conmigo se juega conmigo se juega conmigo se juega conmigo comprendes comprendes que si juegas conmigo juegas conmigo si comprendes o no comprendes bueno, se largó acércate tranquilo amigo tranquilo amigo tranquilo ya todo año ya se mató el solito vámonos relajado yo sé que te hicieron daño te quisieron comer a esos monstruos solterio detectado solterio detectado para acá abajo para acá abajo ya debería estar prácticamente ya tú actúa va a estar aquí adentro o del otro lado no ay papu por donde estás papu es obvio que está abajo no te voy a decir de ahí caballo pero ahí está una corriente de aire para volver a subir vamos a echar un vistazo te encontré, te encontré te encontré pero ahora para destruir esto a ver si puedo ponerme firme en una piedra parate link parate en una, la que sea no, 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 no y comencé a ver solamente se me ocurre esto hacer por ahora a ver qué tal es lo único que se me ocurre pero es bien difícil veo Al camino Al camino ¡Gracias! ¡Gracias! Es imposible vivir sin amor Es imposible De alguna manera tenía que hacerlo De alguna manera tenía que hacerlo, amigo Llega Link, Llega Link Llega, Llega, Llega Amiguito, Llega Por favor Ahí están las puertas abiertas ¡Salto! ¡No va a cegar, maldito! Bueno, quema mucho el sol Quema mucho el solecito Pero ya tenemos abierto esto ¿Y tú? Desaparece En mi vista Prueba de fuerza media Prueba de fuerza media Prueba de fuerza media Media, 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 ¿qué? ¿Vale? 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 Pueba de fuerza media ¡Cú, chú, 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 chú! ¡Cú, chú, 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 chú! ¡Cú, chú, chú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y te mueres! ¡Gracias! 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 Vuelve el valor... ...4 más y vamos por dos corazones Ok, vamos para el otro santuario, vamos para el otro santuario de una vez. Venga que maldito sal, que ponte que es la suya, creo que debería estar por acá según, en la última isla, según San Lucas capítulo cuarto versículo, no sé, pero probablemente sea una prueba, quien sabe, vamos a investigar primero. Oh, ha detectado, detectado, detectado. Ah, es probable que aquí esté abajo. ¿Quién me sigue? ¿Dónde están esos? Ya te vi. ¿Dónde está el otro? Bueno, no hay que prestarles atención mientras no me den. Ah, eureka, santuario de Moodcam. Ah, eureka, santuario de Moodcam. Algo baja, algo sube. Algo baja, algo sube. Algo baja, algo sube, etc. ¡Pero! ¡Perfecto! Pero... Como que no voy a llegar... ¡Oh sí! ¡No! 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 Vivo que traes un escarabajo ¡No! ¡ Oczywiście! he hecho con carne, aumenta la fuerza bueno a ver que tienes, que vendes te he puesto las quiero todas y las quiero todas y pues es lo único que tienes ahorita de interés vamos a echar un vistazo ¿qué? ¿una prueba heroica? yo quiero que la superé neta no recuerdo dónde está dónde venden eso vamos a seguir desde aquí el camino hasta ciudad de Gorón a ver si tenemos suerte lo encontramos ¿qué onda? bienvenido ¿quieres quedarte a descansar? no qué maravilla ojalá yo supiera pintar así tú también vienes a contemplar este cuadro es precioso cada vez que lo veo descubro detalles nuevos dicen que lo pintó o sea en el dueño de este rancho hace años es una obra de arte como resalta ese magnífico volcán a pasar del fondo sutilmente ilustrado que está el rancho para las vistas diré que el pintor se visitó al sur del rancho es una composición impresionante misterio del cuadro bueno aquí no hay nada así que vamos a continuar con nuestro camino aquí tenemos leña camino no lo marca por este lado a ver este cristiano que cuenta sigo el mapa y me dejo guiar por mi intuición y que me dice mi intuición acerca de este lema bueno como es una ruta volcánica sea mejor que siga el mapa que con tanto calor no estuvo bien no puede ser un santuario no lo habré marcado o será vamos a ver de una vez ya que estamos aquí que sabe de cual se tratará no lo tengo marcado da da Es más rápido para escalar con esta ropa especial Más rápido Aquí lo tenemos No lo tenía marcado Qué suerte Vamos de una vez Centro de Tamur Qué suerte que lo detectamos El misterio del cuadro Es aquí Órale, es la mención especial Pero se me ha cerrado De todas maneras que no lo tenía marcado Se me pasó Inmunidad contra el fuego Inmunidad contra el fuego Creo que aquí es parar Por favor, lo se me hace ven aquí está la entrada vamos a una llave turudu 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 un palo un palo un palo un palo aquí está el cobre las tarrocas como que si me la quiero llevar martillo de hierro hubo un tiempo en el que me fui este útil martillo pero ya no bien Primero el verde El pidellillo Vamos a ver que cuenta El tipo que Nos dio la misión secundaria Si para un día Yo también podré crear una obra igual Bueno ya Fin de la historia Fin de la historia Vamos bien A ver que cuenta este ciudadano Quiero un letrero Montella de la muerte Puerto Entrada del sendero Exceso Me hiciste correr a un cliente amigo Me hiciste correr a un cliente Debes desaparecer Vamos a alcanzarlo Ay si me puse No voy a poder hacer nada Yo creo Voy a intentarlo Si no Luego la médica Buscala No se como ni porque Pero estoy bien Aquí tienes Tenía que darte las gracias De alguna forma Pan de trigo protector Este pan Tiene una distorsión Tiene un poco la defensa Literalmente estamos entrando Un volcán Un volcán de fuego Aquí es donde me acorraló Bastardo Una maldita máquina Ustedes ya van a ensablar Mírala Ahí está Ahí está la maldita máquina Voy a meterlo si puedo Si no Adiós Adiós Ah 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 ¡Maldito! Así que me sacaste el susto Mira nada más cuánto deja De tesoro Todo nuestro Todo nuestro Todo, todo, todo nuestro El camino correcto Morseca, luz de fuego No me interesan los morseca, luz de fuego Así que run my link Run, run, run Pélate carnal Pélate carnal Porque te hacen Carnita asada Por lo menos manos ustedes Habla de que hice juego Ya que me tomé la molestia Me llevo mi premio Fosforina Fosforina Vamos Bien Hay que llegar hasta Ahí estos caminos Y Recio Montaje de la muerte Puerto 2 Todo recto Hasta la ciudad de Corón He salido del camino ¿No? ¡Ay! 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 No sé para qué brincabas para allá, Link Maldito Link Estúpido Lárgate Lárgate ¿A qué hora soy el que manda? Tú ya no eres nada Tú ya no eres nada de nada Ah, ¿quién voy a empezar a quemar? ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí.